Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Como cuando este vídeo que estoy grabando hoy salga este, ustedes lo vean, ya estaremos quizá primeros de año o faltará muy poco más o menos. Quiero decirles a ustedes que feliz año, ya les felicité la Navidad en el vídeo anterior, ahora en este quiero felicitarles el año 2021. Espero que el año 2021 sea para todos mejor que este, este ha sido un poco nefasto por todo este problema del COVID y espero que con las vacunas podamos ir superando todo esto y que podamos tener pues un año un poco mejor, porque la verdad es que hay mucha gente, mucha gente que con todo esto lo está pasando muy mal, porque su situación económica ha empeorado, porque han habido muchos muertos y bueno, han habido muchísimos dramas. Yo me solidarizo con todas estas personas que están sufriendo muy duramente todo esto y les deseo que este año sea mejor y que recobremos la esperanza y que recobremos un poco la salud y un poco un cierto bienestar que nos hace falta también para poder ser personas, digamos, sensatas, para poder estar equilibradas, para poder estar, tener un poquito de tranquilidad en nuestra vida. Por tanto, feliz 2021 para todos ustedes y especialmente para los seguidores, los suscriptores, toda la gente que hace que este blog esté ahí presente en el mundo. A todos vosotros, amigos y amigas, os doy de corazón y de verdad las gracias. Muchas gracias. Bueno, mire, yo los regalos que les hago, y este es un regalo que ya inicio el año hablándole con un regalo. ¿Qué regalo es? Pues los vídeos que les voy ofreciendo, estos vídeos que son un regalo que yo les hago a ustedes y que espero que ustedes lo vean así. Es algo que yo les ofrezco completamente gratuito. Por tanto, ya tienen ustedes un regalo de Reyes o de Papá Noel, si quieren, y es este vídeo. Mire, les voy a hablar de los abusos sexuales, pero hoy no voy a entrar directamente en el tema, sino que voy a hacer una introducción que me parece muy interesante y en el próximo vídeo, en el próximo vídeo que estará para ver en enero, les hablaré de dos casos que estoy estudiando de abusos sexuales a menores. A menores. Por tanto, ahora hago una introducción y en el próximo vídeo les hablaré de esos dos casos, pero creo que ustedes lo van a entender todo mejor si vemos esta introducción y luego, en un segundo vídeo, hablamos de una segunda parte de los abusos sexuales. Bien, ¿qué es lo que quiero hablarles hoy? Pues mire, vamos a ver, estuve repasando todo el origen del psicoanálisis. Foroi fue un hombre que, en principio, al principio, se interesó evidentemente mucho por todo lo que tiene que ver con la sexualidad y por los abusos sexuales, y él, en principio, pensaba que los abusos sexuales eran reales, eran situaciones reales que se producían. ¿Qué pasó? Pues que allá, por 1997, creo que fue, creo que fue en el 97, si no recuerdo mal, dio una conferencia en una sociedad, no me acuerdo del nombre, en Viena, y entonces, pues él habló de esto, habló de esto, habló de los abusos sexuales, claro, al hablar de los abusos sexuales como una cosa real, es decir, que entroncaba, a su vez, con la teoría que él estaba elaborando, ahora les hablaré de eso, la gente, toda la sociedad médica de aquel entonces, y la aristocracia médica de entonces, se puso en contra de él, ¿por qué? Porque se sintieron como atacados, pensaron, bueno, este hombre, ¿qué nos está tratando nosotros? Como si nosotros estuviéramos abusando de nuestras hijas, y fueros unos pedófilos, y fuéramos unos padres perversos, y unas... y la gente se echó, vamos, se le echó como leones encima de él, mira así la cosa, y la cosa llegó, que, pues, Freud empezó a quedarse sin pacientes, porque la gente boicoteaba, y boicoteó, de muchas formas, los accesos a través de los cuales le llegaban los pacientes, pues es muy fácil de entenderlo, imagínense ustedes que alguien pensaba en enviar a su hija a Freud, a Freud, y entonces esta señora o señor o matrimonio se ponía en contacto con un médico de aquellas odias, el médico le decía, no, no, a Freud, no, pues si Freud, Freud, este señor no sabe ni lo que hace ni lo que dice, no se lo envíen ustedes a Freud, claro, esto puso en riesgo su sustento económico, toda la economía de Freud, entonces, ¿qué pasó?, que él hizo una especie de retractarse, se retractó, y, bueno, entonces, ¿qué pasó?, porque pasó Freud de hablar de los abusos sexuales reales, objetivos, a lo que podíamos llamar los deseos, es decir, entonces, creó, empezó, empezó a crear lo que era la teoría psicoanalítica, ahora, todo esto tiene unos antecedentes, de los que no quiero pasar, ni mucho menos, mire, una vez más, una vez más nos encontramos con el problema del trato que se ha dado a la mujer a lo largo de la historia, y es verdaderamente lamentable, el otro día hablaba yo con una nieta mía y le decía, oye, mira, porque me hablaba de un caso en el colegio de un niño que había dicho a una niña que llevaba un poco, como era, por la espalda, una, así, un poco abierta, y el niño le había recriminado a esta niña, que tal y que cual, y yo le decía, mira, si alguna vez un chico te dice algo así, plántale cara y cántale las 40, porque este machito, jovencito ya, este machito ya está empezando a ser un machito muy temprano, así que plántale cara y no te arrugues ante él, bueno, pues, ¿por qué quiero decirle esto de la historia? la mujer está en el nacimiento del psicoanálisis, en el puro nacimiento del psicoanálisis, mire, en aquella sociedad, bueno, me remonto más atrás, ustedes saben que la historia de la mujer ha sido una historia de subyugación, ha sido una historia de esclavitud, ha sido una historia de estar al servicio del hombre, de estar como subordinada al hombre, de estar a lo que el hombre quería, a lo que el hombre quería, la mujer estaba ahí para ser un objeto erótico para el hombre, es decir, tenía que ser, tenía que ser en la vida social una persona honrada, una persona, un modelo de comportamiento, y en la cama, los hombres querían que fuera una puta, esto ya lo dice Freud, y es así, estos hombres tan maravillosos y tan decentes y tan educados, de la sociedad de Viena, de aquel tiempo de entre 1875, 1900, estoy hablando de esa época, pues eran unos hipócritas, vamos, como la copa de un pino, y socialmente eran tíos muy educados y muy, con comportamientos muy éticos, en apariencia, eran pura, puro fariseísmo muchos de ellos, muchos de ellos, entonces, como le digo, la historia de la mujer ha sido eso, y en este tiempo del que lo estoy hablando, ¿qué pasaba? Que había muchas mujeres que tenían síntomas, 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 pues, mire usted, vengo aquí porque me duele la cabeza, tengo dolores de espalda, resulta que se me queda el brazo dormido, resulta que a veces no puedo ni andar, todo fenómenos de conversión, fenómenos de conversión, conversión quiere decir que convertían los problemas psíquicos en derivaciones, en problemas somáticos, problemas de conversión, o sea, problemas histéricos, entonces llegaban aquellas mujeres a la consulta de aquellos solemnes y maravillosos médicos de la sociedad de Viena, aristocrática y elevada, y entonces los médicos, ¿qué hacían? Inventaron, inventaron de una forma muy perversa y muy morbosa, porque no se puede decir de otra manera, inventaron masajes pélvicos, o sea, la mujer se ponía allí en una especie de sillón, o no sé cómo llamarle, bueno, tiene un nombre, pero no me acuerdo, con las patas abiertas y le daban masajes en sus órganos genitales, así, así, hasta que la mujer tenía el parosismo, ahora mismo no me acuerdo de dar el parosismo de placer, sentía un orgasmo y entonces ya creían que con eso se estaba curando, y luego tenía otra cosa que eran los chorros de agua, ahí a los genitales, etcétera, y bueno, y bueno, entonces resulta que, claro, estos médicos, estos médicos creían que la mujer, la mujer que ellos creían, claro, que no tenía, que estaba soltera, o que no se había casado, que no tenía relaciones sexuales, o ellos así lo pensaban, pensaban que estaba enferma porque reprimía sus deseos y eso se le convertía en el cuerpo en problemas somáticos, y entonces los perversos y los morbosos de los médicos de aquella época no tuvieron más invención que los masajes pélvicos, claro, imagínese usted la escena, allí una mujer espatarrada en el sillón aquel y dándole al médico masajes pélvicos, a ver, imagínese usted en la escena, ¿qué haría el médico ese?, ¿qué haría el médico?, ¿qué haría?, ¿qué haría?, pues yo me lo puedo imaginar, yo me puedo imaginar, y no hizo falta ser muy listo ni muy tonto para pensar que ese médico, pues muchas veces algunos se enrollarían con esas mujeres y algunos luego se masturbarían como bestias, porque estarían excitadísimos después de haberle dado a aquella mujer los masajes pélvicos, ¿eh?, claro, esto les dio mucho dinero a todos los médicos de aquella época, ¿por qué?, porque, claro, las mujeres de la alta sociedad, que eran, tenían que ser modelos de santidad, modelos de santidad, como digo, en lo público, unas santas y en la cama unas putas, que era así como ellos, los médicos estos, querían que fuera, y la sociedad entonces victoriana creía que fuera, ¿no?, pues entonces, estos médicos inventaron este tratamiento, este tratamiento, claro, cuando Freud da su conferencia en el 1897, allí en la, y habla de los abusos sexuales reales, esta gente se ve atacada, se ve así como señalada con el dedo, y dice, ¡buah!, este hombre nos está aquí, y nos está señalando con el dedo, entonces Freud reculó un poco, se retractó, entre otras cosas, por esto que le he dicho, porque pusieron en riesgo su comida, y Freud tenía familia numerosa, o sea, por tanto, y tenía que pagar facturas, como todo el mundo, ¿no?, bueno, pues, entonces Freud se retractó, entonces, ahí empezó a nacer el psicoanálisis, ¿por qué?, porque Freud empezó a hablar de la realidad psíquica, es decir, la realidad psíquica quiere decir que, en vez de haber un abuso real, Freud pensó que aquellas mujeres podían haber tenido una fantasía, podían haber tenido en el pasado un trauma, un trauma de, un trauma, haber tenido una serie de fantasías sexuales con respecto a un objeto, por ejemplo, el caso Dora, esto de, Freud lo habla, por ejemplo, en el caso Dora, y entonces, esas mujeres habían reprimido esos deseos, y esos deseos se habían hecho inconscientes, y entonces, se convertían lo inconsciente, lo que estaba reprimido, se convertía, por un proceso de conversión, en problemas somáticos, en problemas, pues eso, me duele la espalda, este brazo lo tengo paralizado, incluso algunas que decían, no, no, tenían que llevarles porque no podían ni andar, parálisis, parálisis, ¿no?, etc., dolores de cabeza, náuseas, vómitos, etc., 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 y otra serie de cosas, alucinaciones, de escenas, etc., 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 entonces, Freud empezó a hablar de la realidad psíquica, es decir, empezó a hablar de que se podía producir un deseo, como digo, fíjese, fíjese que, fíjese ustedes cómo nace el psicoanálisis, primero, está todo este problema en la sociedad de Viena de estas mujeres, histéricas, Freud pertenecía, era neurólogo y pertenecía a esa clase médica, Freud está dentro de todo esto, Freud empieza a pensar sobre todo esto, primero elabora la tesis del abuso real, primero, después se retracta y va a los abusos, digamos, a las seducciones mentales, es como que la paciente pensaba que había sido seducida, eso había provocado un deseo, ese deseo, o sea, imaginemos una chica de 30 años, la chica de 30 años tiene una serie de pensamientos sexuales con respecto a su padre, con respecto a un tío suyo, con respecto a tal, entonces, eso es reprimido, esa represión pasa al inconsciente, y eso que está en el inconsciente, quiere retornar y provoca problemas somáticos, problemas de conversión somática, y entonces se produce la histeria, eso era la histeria, eso era la histeria, entonces Freud elabora todo el problema de qué pasa con el deseo sexual, y de ahí empiezan a hacer la historia del sexo, el deseo sexual, Freud piensa que ese deseo sexual está ahí, es un deseo prohibido, ese deseo prohibido por ser prohibido, y porque hay una instancia que luego llama al superyo, lo reprime, digamos, porque las ideas y los afectos que entonces sabían sobre lo sexual eran muy represores, muy negativos, muy en contra de todos los impulsos sexuales, lo reprime y pasa al inconsciente, entonces ahí aparece la noción de impulso, la noción de represión, la noción de inconsciente, la noción de tratamiento, de hacer lo inconsciente, consciente para la curación, y luego Freud a partir de ahí empieza a crear ya toda su teoría sexual, empieza a elaborar su teoría sobre la pulsión, empieza a elaborar su teoría sobre la sexualidad infantil, sobre la evolución de la psicosexualidad, sobre la sexualidad infantil, empieza ya a meterse dentro del complejo de Dipo, y empieza a elaborar toda su teoría. Esto es un poco lo que está en el inicio del psicoanálisis, y que, fíjense ustedes, que tiene mucho que ver con la mujer. Una vez más la mujer, en el tablero, en el tablero, para, a partir de una situación de la mujer en el mundo, en este caso, en el mundo de la Viena de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, y unos médicos morbosos y tiranizadores, una vez más, de la mujer, convirtiéndola en un objeto de su sensorialidad, de su placer, de su instinto personal, de sus impulsos sexuales, depravados, etc., se convierte en el punto de partida del psicoanálisis, la histeria como punto de partida del psicoanálisis, y como punto de partida de la reflexión de Freud sobre la sexualidad. Ahora, esto, a ver, ahora les estoy hablando de esto, y fíjese que les estoy hablando del esquema sería el siguiente, voy a hacerlo de una forma, primer punto, hay un impulso, un impulso sexual, ese impulso sexual es reprimido, ¿por qué es reprimido? Porque hay una estructura en nosotros, hay una estructura, y me creemos en la mujer de aquellos tiempos, que está en contra de eso, una estructura social, familiar, una estructura, digamos, de la sociedad, y de la propia estructura, digamos, de la persona en concreto, pero también porque hay una estructura, no solamente personal, que se avergüenza de sentir una serie de cosas, y como que se siente así, como una bestia inmunda, si tiene ciertos pensamientos, o ciertos deseos, o ciertos actos con su cuerpo, por tanto, lo reprime. Eso que se reprime, está ahí como una cosa activa, es una cosa activa, y entonces tiende a retornar. Puede haber un acontecimiento, un acontecimiento del futuro, porque esto ocurre durante toda la infancia, puede haber un acontecimiento, a los 30 años, que haga despertar todo eso que está reprimido. Eso que está reprimido, se despierta, empieza así como la olla a calentarse y a hervir, y entonces la persona tiende a reprimirlo de nuevo. Y esa represión que se hace posteriormente, ya de adulto, entonces hace que todo eso reprimido, tenga síntomas conversivos, de conversión, y se convierta en náuseas, dolores de cabeza, parálisis, dolores de espalda, incluso ceguera. Yo recuerdo, yo tuve una paciente hace ya muchos años, la tengo en la cabeza como si la estuviera viendo, tendría unos 40, 45 años, que venía a la consulta en silla de ruedas, y lo que tenía era una parálisis histérica. No tenía nada. Le habían hecho 50.000 pruebas, le habían hecho de todo, y los médicos, los neurólogos, decían, no, usted tiene su sistema nervioso, lo tiene perfecto, como el mío, perfecto. Aquí hay una, le decían, usted tiene una parálisis, sí, pero una parálisis psíquica, tiene usted que ir a un psicólogo, un psiquiatra, pero no a mí, no venga a mí, porque ya no, usted no tiene nada. Y yo recuerdo, recuerdo aquella persona, que se llamaba, recuerdo el nombre, se llamaba Carmen, pero esto hace ya muchos años, y bueno, y era una parálisis histérica, histérica, así, y la persona recobró, recobró su, pudo andar, y bueno, y aquello se fue diluido, diluyendo, como un terrón de azúcar, se diluyó en un vaso, cuando fuimos cayendo en la cuenta, de un montón de cosas, que a esta mujer, le habían ocurrido en la vida, y que nadie le había dado, el más mínimo, la más mínima respuesta, la más mínima reflexión, y la más mínima compresión, de todo lo que había pasado en su vida, para ella andar, era como, 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 vamos, era como convertirse en una puta, así de claro, para ella, andar era ser una puta, ya, si ando, es como, ella lo vivía con ese temor, con ese miedo, con esa cosa de, entonces, había desarrollado una parálisis, para no tener que ir a ninguna parte, entonces, todos estos conceptos, el concepto de impulso, el concepto de represión, el concepto de inconsciente, el concepto de cociente, el concepto de retorno de lo reprimido, el retorno de trauma, el concepto, el concepto de trauma, el concepto de, de superyo, de ello, la sexualidad infantil, la historia de la pulsión, todo la, el complejo de dipo, fueron, apareciendo, se fueron gestando, en la mente de Foro, que fue, escribiendo, sobre todo esto, y esto es un poco, lo que quiero, de lo que quiero hablarlo, y para que cuando le hable, la próxima, grabación, sobre los abusos sexuales, que les diré cosas muy interesantes, y además, le voy a hablar de una hipótesis, que yo tengo, sobre los abusos sexuales, que es poco corriente, pero, que yo he reflexionado, sobre todo esto, y creo que puede haber, una hipótesis, que yo, de la cual yo quiero hablarles, a ustedes en general, y también a aquellos, que se dediquen a la profesión, y que estén en contacto, con todo esto, pero, pero en principio, estamos de nuevo, fíjese ustedes, ante el tema, de la sexualidad, la sexualidad, es un impulso, muy poderoso, ustedes lo ven, los animales, y nosotros somos, animales racionales, pero animales, también, entonces, tenemos un impulso, sexual muy poderoso, y ese impulso sexual, a lo largo de la historia, lo hemos visto, y se ha visto, como algo peligroso, como algo peligroso, y tiene una parte de peligroso, ¿por qué tiene una parte de peligroso? porque si dejamos que ese impulso sexual salga así, tal como una especie de fuego, como una especie de volcán, pues arrasa con todo lo que pille por delante, entonces, nos hemos convertido, en una especie, que ha tenido que crear, digamos, instituciones, por ejemplo, el matrimonio, una cultura sobre la sexualidad, unas ideas, unas representaciones, que nos ayudan, a poner, muchas veces, a reprimir, y aquí tendría que decir una cosa, hay una represión sana, y una represión patológica, todos los seres humanos, para convertirnos en seres humanos, necesitamos la represión, no puede haber especie humana, sin represión, tiene que haber represión, nosotros no nos ponemos a hacer nuestras necesidades, en medio de la calle, como un perrito, ¿no? ¿por qué no? porque no lo vemos adecuado, porque nos daría, nos moriríamos de vergüenza, ¿no? porque se nos caería la cara de vergüenza, ¿por qué? no solo, porque hay una serie de cultura, en torno a la sexualidad, que no permite eso, incluso las leyes, incluso a usted le llevaría, o a mí, lo llevarían a la cárcel, ¿no? si alguien llamaría a la policía, este señor, está ahí copulando, desnudo, con esta mujer, en medio de la calle, está masturbándose, entonces vendría la policía, y le detendría, y le haría un juicio, y le metería en la cárcel, ¿no? a usted, o a mí, o a quien fuera, ¿eh? entonces, hemos creado, toda una cultura, y toda una estructura psíquica, para reprimir, el impulso sexual, y como digo, hay una represión sana, y una represión patológica, y enfermiza, y para ser humano, necesitamos la represión sana, la patológica, está bien, que la vayamos, nos la vayamos quitando de encima, tanto a nivel individual, como a nivel cultural, como a nivel, a todo nivel, ¿no? porque esa no nos hace falta para nada, y por tanto, para tener una sociedad sana, en el terreno de la sexualidad, no necesitamos ese tipo de represión, necesitamos la otra, pero no esa, bueno, pues de todo esto, en el segundo vídeo, donde les hablaré, de los abusos sexuales, de dos casos, que les voy a relatar, profundizaré un poco, sobre todo esto, de algunas ideas, que ahora mismo, se me están, sé que se me están, escapando de mi mente, y, les hablaré también, de estos dos casos, que he tenido ocasión, de, de tratar, y ocasión, de, de estudiar, por tanto, nada más, esto es una introducción, que espero, bueno, hay otra cosa, fíjese, me olvida una cosa, es importante, ¿no? se me ha olvidado, mire, Freud, digamos, que, Freud tuvo un reconocimiento, tardío, tardío, sobre todo esto, fue, durante, 1980, 1980, cuando, se cuestionó, la teoría, de, de las fantasías, de seducción, fantasía, fantasía, de seducción, eh, que, se pensaba, que se ocultaba, entre los abusos, reales, fue, un, en 1984, en una obra, que se llama, el asalto, la verdad, la renuncia, de Freud, a la teoría, de la seducción, hubo un señor, que se llamaba, Jeffrey Masso, director de los archivos, Sigmund Freud, y de los derechos, de autor, de Freud, en 1981, tomó la correspondencia, de Freud, con Fliss, y entonces, empezó a estudiarla, entonces, se dio cuenta, de que, él veía, que en esa correspondencia, quedaba claro, que Freud, creía, en los abusos sexuales, reales, objetivos, eh, pero luego, claro, hubo una, digamos, eh, una revisión, previa a todo esto, de otros autores, como Harman, Chris, y Lobestey, que, eh, parece ser, que, que, que habían, digamos, hecho un estudio, donde había quedado encubierto, o no publicado, toda, no sé si decir, toda la verdad, la cuestión es que, que bueno, hubo un alboroto, con todo esto, y, este señor, digamos, por así decirlo, creó un reconocimiento tardío, de la, de la, de la idea de Freud, que los abusos sexuales, reales, era, no solo era fantasía, sino realidad, no solamente era fantasía psíquica, que podía serlo, porque, podía haber fantasía psíquica, y fantasía real, las dos cosas al mismo tiempo, pero, hubo un reconocimiento tardío, de la idea de Freud, de que la sexualidad, de que los abusos sexuales, podían haber sido, reales, luego, se ha, se ha seguido, sobre todo, en el psicoanálisis, se ha seguido, eh, digamos, eh, por así decirlo, se ha seguido pensando, que la teoría, de la seducción, y de la realidad psíquica, era buena, y que había que seguir, manteniéndola, y que, no, no, no necesariamente, debe estar en contra, del, abuso sexual, reales, bueno, esto es importante, que lo haya dicho, porque se me olvidaba, y, y bueno, y creó un gran revuelo, esta, este trabajo, de este, de este señor, Jeffrey Masso, eh, que, en 1980, en esos años, eh, hizo esto, y que tuvo una gran repercusión, dentro de la historia del psicoanálisis, bueno, pues, nada más, ya le digo, que profundizaré, ampliaré todo esto, en el próximo vídeo, para su, conocimiento, y para que esto, también nos sirva un poco de, no solamente de investigación, para aquellos que, profesionales que investigan, todo esto, sino también, como curiosidad, y como conocimiento, de la cultura occidental, y de muchas cosas, que han ocurrido, dentro de la cultura occidental, bueno, pues nada más, que tengan ustedes, un año muy feliz, y que el año, sea mejor que este, y que el 21, eh, sea un año, maravilloso, para todos ustedes, y también para mí, muchas gracias.